Tú y yo no hablamos mucho, ¿verdad? No sé, ¿de qué? De tus cosas, de lo que tiene que ver contigo. Sé que estás en una edad difícil. Por mí no te preocupes, yo estoy bien, en serio. No, si no me preocupo. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que un padre debería poder hablar con su hija. A veces me parece mentira que viviendo todos tan juntos, sepamos tampoco unos de otros. Por ejemplo, lo del tal Rafa, no sabía ni que existiera. Y sois novios, ¿no? Bueno, amigos, novios, más o menos. ¿Pero te acuestas con él? Pues no sé, a veces. ¿Usaréis algún anticonceptivo? ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza que te lo pregunte? Pues un poco, la verdad. Y encima de que me preocupo por tus cosas. Si los padres hablan así con sus hijos, luego no habría tantos sustos, ¿a qué no? Condones, usamos condones. ¿Y si los pones tú o él solo? El suelito. ¿Eras virgen cuando empezaste con él? Papá, por favor. ¿Qué pasa? Joder, que me preguntas cada cosa. Pues a mí me parece lo más natural, somos padre e hija, ¿no? ¿Qué pasa, que no hay confianza entre nosotros? Pues sí, pero... Entonces, ¿eras virgen o no eras virgen? No, no era virgen. ¿Se la chupas? ¿Se la chupas o no? Pues sí, se la chupo. ¿Y a los anteriores también? A todos, se la chupo a todo el mundo. Pero bueno, ¿qué pasa? Que no puedo enterarme de a quién se la chupa mi hija. Pues no, no puedes. ¿Qué tal? No.